Hola Colombia, muy buenas noches, son las 11.08 minutos del día miércoles 1 de junio de 2022. Está con nosotros, están con nosotros los representantes de Coljuegos y de la Secretaría de Gobierno quienes certifican la transparencia del sorteo baloto-rebancha. Todas las balotas han sido previamente pesadas y certificadas por Icontec. Sigue apostándole a tu suerte con baloto y revancha y conviértete en el quinto multiafortunado del 2022 con los 38.400 millones que te entrega baloto y los 1.200 millones que te da revancha. Comenzamos entonces con el sorteo de baloto donde puedes ganar sin importar el orden de las primeras 5 balotas. Y aquí tenemos la primera balota, la número 17, 17. Segunda balota, la número 25, 25. Tercera balota, la número 35, 35. Cuarta balota, la número 13, 13. Quinta balota, la número 26, 26. Y aquí está la super balota que entrega este espectacular acumulado y es la número 4, 0, 4. Mucha atención para el sorteo de revancha. Las primeras 5 balotas son... Balota número 25, 25, 10, 1, 0. 17, 1, 7. 28, 2, 8. 18, 1, 8. Y la super balota que entrega este gran acumulado, la número 16, 1, 6. Felicidades a todos nuestros ganadores. Juega baloto revancha y ayúdanos a seguirle posando a la salud de los colombianos. Baloto revancha. A un tiquete de tenerlo todo.